¡Ey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una noticia de Nintendo NX, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me la pidieron. Allá vamos. Cristóbal Chávez, felicidades, mi suscriptor cumple 10 años. Pablo Moreno, felicidades, mi suscriptor cumple 15 años. Ahora sí, empezamos con la noticia. La nueva consola de Nintendo, la NX, podría usar cartuchos para sus juegos en vez de discos. Este rumor viene porque la empresa china, que se encarga de los chips ROM para los juegos de 3DS, prevé un incremento de sus beneficios para el primer trimestre de 2017, coincidiendo con el lanzamiento de Nintendo NX. Por lo tanto, se especula que la NX podría traer sus juegos en cartuchos, parecidos a los de la 3DS. Si esto al final es cierto, las ventajas de que la NX usara cartuchos en vez de discos serían estas. Podría ser una consola de tamaño pequeño y sería totalmente silenciosa. Por el momento todo es un rumor. Esperemos que pronto Nintendo dé información sobre su nueva consola. A vosotros amigos, ¿qué os parece la idea? Dejadme en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós.